1,5. ¿Por qué no estás en colegio? Subiros uno al colegio... Voy, 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 voy. ¿A mí no te revivo? Dale detrás. Ahí, ahí, Manu. Creo que he visto uno en la... Dale. Tengo otro más. Colegio en la calle aquí. Están dentro de la casa esa. Sí, están intentando partir. Tengo uno tocado. Dos. Tengo dos. Tengo dos. Dale, una arriba. Aquí me ha basado. Está tocado. Una abajo, aquí arriba del edificio. Vale, vale. No lo veo, tío. Muy tocado. Está tocadísimo. Joder, así se suma otra vez. Cúbreme, Manu. Cúbreme que me entra. Sí, sí. Me quedo en caja, eh. Dos. Tengo dos, Manu. ¿Vale? Vale, muertos, muertos, muertos. Tengo otro más. Vale, vale. Aquí, en el colegio. Vale, muerto, muerto. ¿Cómo han bajado un 15 de tique los mancos estos? No me jodáis. Yo estoy en el colegio. Yo estoy en el colegio. Tengo un super cigarro, tío. Vale, salen por detrás, eh. No, no salen por detrás. Sí, he visto dos. No salen por la derecha. Ya tengo uno aquí. Está pasando. Viene uno, Manu. Uy, me ha dado un lado, eh. ¿Qué tan bravo? Voy, voy yo. Ve tu, Manu, ve tu. Vale, ya lo ha matado, ya lo ha matado, ya lo ha matado. ¿Ha muerto? Vale. Sí, sí, sí. ¿Están Charlie? ¿Están Charlie? ¿Pero quién está el Charlie protegiendo, tío? Voy yo. Yo, yo estaba aquí en la casa de al lado del Charlie. Vale, vale, ya está, ya está. Vale, vale. No, me quedo yo en Charlie cubriendo las que me faltan. Vale, están arriba. No, porque... Vale, vale, muerto. Dejad dos, no, gracias. Sí, 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 se puede. Voy pa' ahí. Es que voy con la CWR, tío. Os quitan C. A la próxima me la cambio. Voy, 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 voy. Oye, otro hay dos, ahí dos. Vale, gracias, tío. ¿La coge o no? Sí, 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 la coge, la coge. Madre mía. ¿Cómo que te jadon no? ¿Cómo que te jadon no? Tira. Tenemos el control del objetivo Charly Están en la casa Se quieren tirar a las D Dado lo que tiren Quiero cubriéndole aquí más cerca Los veo aquí abajo ya en la casa Hay dos gente, hay dos gente Aquí tengo uno ya Ah, me mataron ¿Dónde? ¿Van a pasar por ahí? No, no, quedaros como estáis Yo saco en mano Lo marco, lo marco ¿Cuántas ahí, mano? C, voy Estoy yo en C Ah, tío, me quería que le haya matado Da igual, ya lo he matado No, no, hay dos camineros Hay otro ahí Dos en B, tres en B Manu Quédate el P, voy a B Vale, todos muertos Vale, vale Detrás, detrás Sí, responde por detrás ¿Por qué han salido desde ahí, tío? Sí, porque hay veces que el respawn les cambia Mira, a mí, todos marcas, todos marcas Hasta se buguea y todo, caminero Hostia, no tengo balas, tú Están detrás, Manu No pasa a mí No tengo balas Hay más detrás Coge mi arma Alguien salga con balas Alguien salga con balas, por favor, tío No, no, yo no tengo balas, tío Voy, voy, voy Mira, todos ahí Todos ahí Me dan, me dan Tírame balitas No, tírame balas Ah, vale, están aquí Me voy a, me voy a Hostia, no me vienes, me vienes Me está intentando dar un franco y no puede, tío Todos en B Ah, me ha matado, tío Oye, está, tío, está dentro aquí la caja Doble K, doble K Me he molado y alfa, ¿eh? Hostia Yo tengo la C Me ha entrado un pedazo de mosquitos, tío Tírame balas, briba Ahí, ahí, mira Por medio Tírame balas, briba, briba Briba, balas, balas Suelta Cojo bravo, cojo bravo, da igual Cojo bravo Oye, tío, voy a quitar el franco tirado a ese Tengo que estar el sniper Arriba, arriba Me ha matado Marco uno por derecha Tengo el pedazo de mosquitos aquí tocando en analices, tío Esta gente es una buena gente que no saben y que no se pueden usar rayo paro si los estarán usando Pues decidlo Que bravo, hay que moverse a bravo Qué buena esa ranada Mira, tengo el sniper Ya lo ha quitado el sniper Ya no hay el sniper Ya ha cogido al franco, tío Salen ahora detrás de A, eh Detrás de A o? Sí, detrás de A En A, en A, en A, en A Ah, no, en C también ¿Quién va del sniper? No, no te pases, Epe, tío No, tío, que se van a quejar, tío Yo no estoy diciendo nada en otro mundo, tío No, es vacilar, tío Epe, no le digas nada Eso es vacilar, tío Eso es vacilar, tío ¿Sabes lo que te quiero decir? No es picar, es decirles, literalmente... Epe, tirar, tío Yo no creo que sea picar, tío Epe, no digas nada, ya está Tú no digas nada, ya ellos le dirán Oye, está entrando a un cobioteado, no aguanto Es que es Golmoth, tío Golmoth se le quita los tejados, no es Golmoth Mira, chaval, veinte y tres que me he hecho, tío Tenemos un objetivo, Charly Hay uno por acá Dale, hay dos Segunda ronda no live, o sea... Uno se va a pagar Live directo, ¿no? Uno entra a nadie Dos ochenta y nueve, ciento ochenta y nueve ¿Por qué van los tickets así? Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí Dale, Laila Camillero, ¿cómo que están los tickets a 189, tío? Ah, bueno, yo qué sé, porque... Vale, igual, tío Dale, go, 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 go Sí, sí Oh Da igual, tío No, no, da igual Luego jugarán ellos con doscientos tickets Pero bueno, que sí, que... Por eso decías tú antes, ¿cómo nos han quitado estos 189... O sea, diez tickets? No nos han quitado ninguno, hemos empezado la partida así Voy a hacer Eso te va a hacer yo, que a mí no me suena que nos hayan cogido dos banderas En ningún momento Tengo alfa, va, va Tío, centraros, tío Vamos a quitarle... Que no es live Sí, sí, es live Que no es live Que le tiene que dar el BR Que sí, que sí, dale live, tío Joder, macho, tío Yo estoy diciendo... Que no vale, que no vale Que sí, que sí, que sí, que sí, dale, dale, hostia Joder, tío Si no, no me hubieran matado, hubiera hecho el capullo, tío Da igual, el PRI-PAT, tío Cuando le chuflo este Joder Vaya, vale, eh Que no nos quite ni un ticket más, tío Defendemos Defendemos Charlie alfa Retroceder, retroceder Me voy alfa Nada, después se le dice al bot que se nos sumen los diez puntos que se faltan de cada mano Igual A ver, que lo digo en el sentido de que... Que los tickets no valen para nada, tío Vale mi casa de espalda Oye, macho ¿Por qué? ¿Por qué coño estás ahí? Coño, pues porque estaba ahí Y me han aparecido dos ¿Qué coño estás cubriendo? Es que ahí estás defendido totalmente No entiendo Va, ya, ya, vamos Nos están dominando Acabada, domina, domina Como que no... Vale, ya está, cogemos bravo Arriba 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 en el muro, tío Es un tejado ¿Qué coño es el lag este que tienen, tío? Como yo me voy a clavar Me voy a clavar Me voy a clavar Me voy a clavar Tío Vale, cojo posición Me voy a clavar No, cojo No, cojo No, cojo No, cojo No, cojo Yo voy a clavar Tío Que me maten Yo soy un equipo de la vida ¡Que me maten! Rolente, brifad Eh, bravo, bravo ¿Qué me estás contando, tío? El banco ese, tío Bravo mía, bravo mía, va Vuelvo a posición Mierda, alfa A Charlie, a Charlie Me muevo, me muevo yo a Charlie Tranqui Ya estoy tirando pa' allí No vayamos todos No, no, yo me quedo en el instinto de Charlie No te quitan, vea, tío Voy a, bravo ¿Por qué está el poke en el colegio, tío? ¿Por qué coño estás haciendo ahí en el colegio? Joder, tío Si estoy atacando, si estoy viendo en Andorff No estoy viendo, bravo, eso te lo grato La bandera principal es la de B en este juego, tío No me jodas, este mapa No puedes perder la B en la vida, tío Quédate Vale, nada, ya está Vale, nada, ya está Dejamos ahí en alfa Yo no, yo voy a por la tercera bandera No me he querido 8RR Ya, 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 ya Vale, pues sí, pues sí Vale, muerto, muerto, muerto Vale, uno detrás de Bravo, eh Viene uno más detrás de Charlie Concillo de Bravo Vale, vale No, joder No hay locuras Oye, el Petax, ese ahora, ¿qué hace? ¿Quién? ¿Qué hace? Creo que el segundo de ellos Me ha goleatorio Me ha hecho, mátalo, tío Me ha hecho, mátalo, tío Estaba recargando, flip-back, tío ¿Por qué coño me matas, tío? Porque tú tenías delante No, estabas muerto tú Yo que había estado muerto Y salió contigo Claro, tío Me matas Estoy yo ahí, tío Os tiemblamos dos Tres, se reviven Uno es de A, tío No sé qué coño Bueno ¿Había uno más? Eh... Uno es la casa de A Ya no Y de alfa Alfa la cojo yo Vale Vale Vaya tela, tío Que paliza nos están dando, tío Paliza, tío Acabao ¿Por qué no estamos jugando, joder? ¿Por qué no coño ha dado RR en condiciones, tío? Vale, macho, tío Que yo no he mentido Son bravos Nena en Charlie Me muevo a Charlie, eh Hay uno, hay uno, creo, eh Sí, está arriba Hay uno, hay uno, hay uno Se ha tirado uno Hay dos Uno en la otra Se acaba de neutralizar el objetivo Charlie ¡Mira! ¡Mira, cominaoslo! Cagón, tío, coge la B No, no, no Coge la B o no A la sí, sí Sí, sí, sí Cabea uno Cucha la Charlie Con cuchillo, con cuchillo incorporado Ese maricona No, no, no. Hay uno ahí marcado. Se van a salir por detrás. Más en Charlie. Otro más en Charlie, caminero al fondo. No, no, el de fondo ha muerto. Vamos a salir en alfa, eh. Lo supe. Acción. Aguanta, aguanta, que voy para arriba. Vale, limpio por la izquierda. Ya se echa, tío. Está con los muertos. Hay uno más ahí. Casi me hace con el desfibrilador intentando reanimar a su amigo. Caminero. Ya, todos muertos, tío. Esto no me lo hago en la SL, tío. Pipa, cuchillo, granada. Es McIver, ¿no? No, me va a desfibrilador. No, tío. ¿Dónde, dónde, dónde? Coño, por hacer el tonto. ¿Dónde, Erpe? Frente de la casa de Charlie. Yo estoy dentro de la casa. No sé por qué me he expuesto la AC, tío. Pensando que iba a necesitar tirar de largas. Están pillando a dos de frente. Ah, no. Yo estoy pillando a dos de largas, eh. Yo estoy en B. P2. Voy, voy, voy. Ninguno. Uno en B detrás. Y ahí, ¿no? Se ha escondido, se ha escondido. Al lado de Calab, ya está muerto. Eh, que hay cuatro ahí, por lo menos, eh. Detrás. Detrás. Ok, avisa. No sé cuántos hay, no he visto. Solo he visto uno yo. No lo ves en el vídeo, joder. ¿Quién me encuentra? Sí. Agual, le has ganado, tío. ¿Alguien ha hecho el screenshot? No. Sí, yo lo tengo. Bueno, no lo tengo, lo tengo en el vídeo. Pero bueno. ¿Hay que jugar otro mapa? Ah, ya está. No hay que jugar más mapa, ¿no?